Del 23 al 30 de octubre se realizará la versión número 26 del Festival de Teatro Caña Brava de Sonzón. Esta vez sí habrá presencialidad en los diferentes encuentros. Eso debido a que en el 2020 el tradicional Festival de Teatro Caña Brava se realizó a través de la virtualidad y los medios de comunicación. Este año se va a hacer el festival del 23 al 30 de octubre del presente año, en donde vamos a tener una programación muy variada, pero es de anotar que es muy gratificante que esta programación también va a ser muy local, vamos a tener todo el talento, toda la creatividad de los grupos que hacen parte de la Escuela Municipal de Teatro y la Escuela de Teatro Lucía Javier, pero también al mismo tiempo vamos a tener invitados, vamos a tener grupos de El Santuario, El Carmen de Viboral, también La Cuota de Segovia y de la Ciudad de Medellín. Ah, y no se me podía olvidar que tenemos también el invitado de un municipio hermano, del municipio de Abejorral, Antioquia. Entonces es muy gratificante para nosotros poder generar estas sinergias con la institucionalidad, con los grupos y poder hacer pues como posible que este año se pueda hacer de forma presencial. Además, cabe anotar que este año queremos hacer como dentro de esa misma publicidad que, por ejemplo, en el afiche, como ese homenaje a ese patrimonio pictórico que recorre nuestros campos, es decir, las escaleras, las chivas, que comúnmente se conocen, todo ese patrimonio, toda esa posibilidad que ellos nos acercan, el campo, a todo el tema de la periferia. Para esta versión, las obras no serán exclusivas del Teatro Itaré, algunas se llevarán a cabo en espacios descentralizados del municipio. Gran parte del festival se va a hacer en el Teatro Itaré, pero también vamos a tener el día jueves en la plazuela de Nado, a las tres de la tarde, un performance, vamos a tener también una obra en la Casa de la Cultura, el día miércoles, con un grupo de Medellín, con la Corporación Renovación. También estaremos pues como en la parte, en la institución educativa, técnico-industrial, en la sede primaria, ya que el grupo de la vereda La Onda se va a estar presentando con la obra, los cuatro elementos en dicha institución. Es de anotar que para poder solventar como ciertos aspectos, entonces, se van a hacer las funciones, van a tener un valor, un costo, a partir del domingo, pero las funciones de la noche, de las funciones de las siete, tendrán un costo de dos mil pesos la entrada, en donde sea pues del espacio, bien sea acá en el teatro, o bien sea en la Casa de la Cultura, pues que se va a hacer pues una descentralizada. Aprovechemos esos espacios que nos vuelven a reconectar con nuestros sentidos, que eso hace parte de este lema, del lema de este año, artes vivas reconectando los sentidos, que habiten estos espacios, los teatros, los espacios en donde nos vamos a encontrar, bienvenidos del 23 al 30 de octubre, que vamos a estar pues en este marco del Festival de Teatro Caña Brava. Se invita a quienes deseen participar de las diferentes obras a llegar con tiempo, ya que habrá aforo controlado en los diferentes escenarios.